Una colaboración, ahora la educación dará un vuelco general, los maestros ya estarán preparados para el cambio en sus sedes y los campos, brillará el bienestar. La educación, ahora la educación, los maestros ya estarán preparados para el cambio en sus sedes y los campos. La educación, los maestros ya estarán preparados para el cambio en sus sedes y los campos.